Ahora se perdió otros puntos importantes de locales, pero tenemos una revancha ahora el día de mañana frente a comercio, de visita, y hay que seguir repitiendo los partidos que hemos tenido de visita, que en su mayoría hemos sacado resultados positivos. ¿Cómo recuperarse de una derrota en casa? Pasar la página. Nosotros ayer, ya a partir de ayer se comenzó a pensar en lo que va a ser el partido en Moyo Bamba, y creo que es la mejor manera para poder olvidar lo que pasó frente a Alianza y simplemente pensar en que el día de mañana tenemos que sacar tres puntos importantes. ¿Cómo te sientes tú en estos momentos? Yo bastante mejor. Entre dos partidos, por ahí el tema del aire que aún me está apostando, pero me sirvieron de mucho para agarrar ritmo futbolístico, y ahora seguramente voy a seguir teniendo minutos para llegar al nivel que quiero. ¿Cómo poder recuperar entonces el camino al gol nuevamente? Con trabajo. Trabajo y paciencia. Creo que lo más importante dentro de todo es que el equipo saque resultados positivos y que uno aporte, y después los goles llegan solos, como se dice. ¿Qué uno aporte? ¿Cómo aportar? Con mucho trabajo, entrega, haciendo lo que el técnico quiere, ayudando dentro del campo al equipo y de esa manera es ayudar a que el equipo sume puntos.